La Unión Europea, China y el empresario Bill Gates se cuentan entre quienes han condenado la suspensión de financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump. El representante de la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borer, lamentó la medida porque dijo no hay razón para justificar este movimiento en un momento en que se necesitan más esfuerzos que nunca para ayudar a contener y mitigar la pandemia de COVID-19. China, a su vez, se dijo seriamente preocupada por la medida y anunció que ante la suspensión ha proporcionado 20 millones de dólares a fin de que no se debiliten las funciones de la Organización Mundial de la Salud e instó a Washington a cumplir con sus obligaciones durante esta crisis sanitaria. En tanto, el gobierno irlandés dijo que la medida es indefendible pues muchas poblaciones vulnerables dependen del organismo de salud y ahora es un momento para el liderazgo global, no para la división y la culpa. Finalmente, Bill Gates, cofundador de Microsoft, prometió 100 millones para contener la pandemia y dijo que la acción de Trump es tan peligrosa como parece.